Estudio Robota presenta Perdidos en el Éter Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia ¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo No solo eso, sino que también es un arma mundial El bien Listo Andriago, los prisioneros ya están asegurados ¡Uh, macho! Estas son las fantasmas ideal para condenar a los fatales, montarrojos y otros delincuentes son nuevos para siempre Y la verdad ¡Sí! ¡Era cierto! ¡Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban! ¡Jos Lucas creó los Milichlorians porque perdió la puesta con Spielberg! Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor ¡Eh! En este Kiojo de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Asian Comics ¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor Kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no es el brown man? Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional Enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes Los villanos los buscan para vengarse Pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afiles Tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso Porque ser extraño tiene su ciencia Buenas noches y bienvenidos al programa número 230 de ProDioses ¡Wow! ¡Wow! Nos acompaña una voz que para los oyentes de este programa para algunos puede ser conocida Para otros no, pero no por salir en estos micrófonos, sino por salir en otros micrófonos Y el nombre, el nombre les puede resultar conocido a unos cuantos Tengo en estudios, yo soy Magnus porque siempre tengo que acordarme que hay gente que nos puede escuchar por una vez Tengo al señor licenciado Bernardo Borgentes ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Magnus? Pero soy químico farmacéutico, no licenciado ¿Pero no es la licenciatura? Estoy haciendo una maestría en filosofía, pero aún no la terminé Soy químico, es mi único título Me mezclé entonces... Tampoco soy científico Me mezclé entonces, no, no, químico farmacéutico El título es químico farmacéutico Estoy estudiando filosofía, pero aún no tengo la licenciatura Dígame licenciado, pero no Bueno, Bernardo, como él mismo lo dijo, es químico farmacéutico Tenés una empresa del ramo de productos de aloe, Veracruz De gran calidad de productos, puede encontrar en plaza Pero además Bernardo es crítico Crítico teatral y crítico cultural en general Soy como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero al revés Soy Mr. Hyde día cuando me dedico al comercio Y el Dr. Jekyll de noche cuando me dedico al arte Está bien En estos momentos Bernardo está Haciendo una columna en el programa ¿Quién te dice en los mediodías del sol? Rando Que ya has hablado de los cuantos temas interesantes El viaje del héroe que hoy vamos a tener No podía no ver viaje del héroe Perdió ese letter Por supuesto, y aparte ¿Qué lugar mejor para hablar de uno de mis temas favoritos? Que no puedo hablar de ningún otro lado Como es Linterna Verde Exacto, Green Lantern es el tema Como mencionábamos la semana pasada Que hoy Bernardo nos trae para charlar un poco Abordados de un lado filosófico Porque también estás estudiando eso Exacto, sí Es el lado por el que suelo abordar también La crítica de teatro Yo no soy ni profesor de literatura Ni tengo formación teatral directa Que es algo que en Uruguay no existía hasta hace dos años Si uno quiere estudiar teatro Salvo para ser actor o hacer teatro En Uruguay es imposible hasta hace muy pocos años Incluso hay carreras de actor Pero hay de director, de dramaturgo Bueno, acaba de abrirse la primera carrera de dramaturgo en Uruguay En la EMAD Se acaba de abrir Sergio Santiago Sanguinetti Que es el director actual de la EMAD Perdón, si bien digo de la EMAD Que es el más joven que ha tenido la escuela Tiene treinta y pocos años Ha creado un curso Una tecnicatura para dramaturgo Excelente Para tener más lugares donde Un lugar formal donde Exacto Donde hacer esto Bueno, ya vamos a pasar a hablar de Dean Lanton Yo voy a leer algunos mensajes que tuvimos Bueno, Pablo Correa Que es un oyente muy fiel Nos dice Gracias por responder al mal aire Son unos salados No, pero bueno, gracias Y me voy a animar a escribir Que el otro día preguntaba Cómo se nos ocurrían las historias Por dónde arrancábamos Decíamos que las cosas salen por Los lados más inesperados Y a veces cuando tenés Por ejemplo La historieta que estoy haciendo yo Para Unipres Digital Que la tengo que hacer Con una regularidad A veces tenés que forzarte A tener Lo bueno también es que En la historieta uno trabaja en equipo Y por ejemplo La historieta que sacamos la semana pasada Fue idea del dibujante Yo la escribí Pero fue una idea de él Algo Sí, sí Detalle, detalle Viejo y querido Después Saludos para un oyente Y colaborador usual Que es Munecia Y después nos aclara también por acá La semana pasada Como hablamos de Logan Logan arranca con un tema De un músico uruguayo Es cierto De Santi Monsafá Que es amigo Conocido mío Con otros músicos Porque también está la gente Contra las cuerdas Que también son uruguayos Hay un grupo de raperos Que se llama Marcianos Crew Que son de Argentina Y uno de los dos compositores Es Leonidas Mateoli Leo Mateoli De La Teja Praia Así que hay como un Dream Team ahí Del rap uruguayo Qué nombre para hablar de Logan ¿No? Leonidas Sí, bueno Pero es que lo tiene Lo tiene por el personaje Es muy fan de los cómics Leonidas Lo tiene por eso Y por comunista Por comunista pro ruso No por fan de Esparta No por fan de Esparta No, no Este Pero Decíamos que Santi toca en abril En blues Y nos olvidamos de aclarar Que hay dos blues Hay un blues Hay blues bar Y blues live Este Y ahora en este momento Estoy buscando En cuáles que toca Este Porque nos aclaraba eso Perdón No lo dije Fernando Otro oyente Muy fiel Nos aclaraba eso Y este Igual era Pero Bueno El que esté interesado Vaya a la página de blues Y lo va a ver O vaya a la página de Santi Y lo va a ver Pero es en blues bar Este Abril Santi Y ahora el 23 de marzo Toca la Teja Pride Otros amigos De la casa Que de hecho Hicieron El Cortina de Sierra Del programa Ah Una versión De Electrónica Del tema De Dimensiones conocidas Que es lo que usamos para abrir Pero como suprosónicos La gente de la Teja Pride Hace muchos años Es una versión Medio hipnótica Medio Trip hop Como se le dice De eso Y es lo que tenemos Sonando Por ahí Y hablando de teatro Justamente El otro día Estuve En el Florencio Sánchez Hermoso Hermoso Lugar del cerro Porque fui a ver Y gran centro comunal Realmente cumple una función social muy importante Yo vi La única vez que había la Teja Pride La vi ahí En una obra de teatro Que se llamaba El Hueco El Hueco Yo también estuve ahí Hace años Que ellos hacían la música Y fue mi hijo Piloteando a mi mujer Como robot gigante Se movía con los tambores Y todo le gustaba No Y fuimos a ver Con mi hijo Bardo Este grupo de comunicadores científicos Con humor Está muy interesante Que hacían el espectáculo Feminencias En donde hace cada uno Un monólogo Sobre una científica Famosa Y le contaba a mi hijo Que la primera vez que estuve en el Florencio Sánchez Cuando recién lo habían remodelado Y esto sería el 98 O lo que sea En un estilo Tocó la Teja Pride Y yo les hice De BJ De Video Shockey Desde atrás de las cortinas Con una de esas vinchas Con linterna Tipo minero Y mi herramienta Para proyectar videos Era el cañón Y un VHS Ah Analógico O sea Yo había armado Con dos caseteros en casa Ya una serie de videos Pensados Para la lista de temas Y desde atrás Estaba como Fue una incursión En el mundo Tras bambalinas Se escuchaba el clac clac Y lo No Tocaba más fuerte que yo Por supuesto Este Y bueno Y a mi hijo no hay que explicarle Lo que es un VHS Porque él es un tipo muy retro Este Y entiende Este He visto las fotos en En Facebook Del doctor Dino Sí Profesor Dino Profesor Sí Pero bueno Bueno Eso es lo que queríamos Los saludos que teníamos De la gente Vamos a escuchar un poquito de música Antes de arrancar Con este segmento Que nos trae hoy Ver Este Vamos a escuchar A una banda Que se llama Kirby Crackle Se llaman así Por el efecto visual Que usaba Kirby Para el espacio Esos puntos Que usa Este Y que ya es un término Utilizado por artistas De cómic En general Este Y es una banda Que se dedica a hacer Geek Rock Nerd Rock Y este tema Es dedicado A Green Lantern Se llama Ring Capacity Carga del anillo Bueno Vamos con eso Y enseguida El segmento de Green Lantern Y la filosofía En el día más brillante En la noche más oscura Ningún mal Escapará de Perdidos en el éter Estudio Robota presenta Perdidos en el éter Nuestros intrépidos héroes Siguen surcando Las dimensiones En pos de la justicia Si Una dimensión Donde Tesla Todavía está vivo No solo eso Sino que también Es un ánimo mundial El bien Listo Andriago Los prisioneros Están asegurados Uy macho Estas son las fantasmas Ideales para condenar Los fatales Montarrojos Y otros los delincuentes Sonidos para siempre Y la verdad Si Era cierto Estos documentos secretos Del pentágono Lo prueban Sir Lucas creó Los milichlorians Porque perdió La apuesta Con el Speilberg Buscando el bienestar De la humanidad Viajan a remotos Mundos paralelos Persiguiendo Tesoros artísticos De incomparable valor Eh En este Quiojo de tierra 245 Tienen ejemplares Del número 1 De Ocean Comics Y a solo un dólar Como dice Señor que os quiero Como que porque Nuestro billete Tiene a Washington Y no a John Brown Así Armados De sus prodigiosos Intelectos Y corpulentas figuras Surcan el espacio Interdimensional Enfrentándose A las fuerzas Del mal Y defendiendo A los inocentes Los villanos Los buscan Para vengarse Pero nuestros héroes Ya se encuentran a salvo Porque están Perdidos En el éter Un espacio dedicado A la difusión De la historieta La ciencia ficción Los juegos de rol Y temas afiles Tales como La protección De la humanidad Y la defensa Del multidorso Porque ser extraño Tiene su ciencia Buenas noches Y bienvenidos Y bienvenidos Al programa Número 230 De Prodíose Guau Guau Nos acompaña una voz Que para los oyentes De este programa Para algunos puede ser conocida Para otros no Pero no por salir En estos micrófonos Sino por salir En otros micrófonos Y el nombre El nombre Les puede resultar Conocido A los cuantos Tengo en estudios Al señor Yo soy Magnus Porque siempre tengo Acordarme Que hay gente Que nos puede escuchar Por una vez Tengo al señor Licenciado Bernardo Borgentes ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Magnus? Pero soy químico Farmacéutico No licenciado ¿Pero no soy licenciatura? Estoy haciendo una maestría En filosofía Pero aún no la terminé Soy químico Es mi único título Me mezclé entonces No, no Químico Farmacéutico El título es Químico Farmacéutico Estoy estudiando filosofía Pero aún no tengo La licenciatura Dígame licenciado Pero no Este bueno Bernardo El mismo lo dijo Es este Químico Farmacéutico Es una empresa Del ramo De productos de aloe Veracruz De gran calidad De productos Pueden encontrar en plaza Pero además Bernardo es Crítico Crítico teatral Y crítico cultural En general Soy este Como el doctor En perdido ser Porque hay tanta tela Para cortar Uno diría que De Green Lantern Hemos hablado hasta El cansancio De su programa En 14 años No es verdad No hemos hablado mucho No hemos hablado De los X-Men Por ejemplo Mucho O de Superman Porque son temas Tan amplios Claro Que uno nunca sabe Y esto que charlamos Cuando le dije a Bernardo Tenés que venir un día No sé qué De qué querés que hable Me dice Bernardo Y bueno No me acuerdo si le dije Yo le dije a vos Vos propusiste Green Lantern Y yo te dije Que estaría bueno Abordarlo Desde el tema De la filosofía Y bueno Buscando esos aspectos De los X-Men Hemos hablado Cuando hemos reseñado Una película puntual O algo Y en el caso De Green Lantern Está bueno Abordarlo Desde un tema Que siendo el superhéroe Una mitología moderna Tiene que recordar Si Una de las cosas Que tiene Green Lantern Es Que es un personaje Que ha evolucionado Las distintas Generaciones De dibujantes Bueno Acordándonos Que no es un personaje Solo No claro Pero hablando Del concepto Green Lantern Ha evolucionado mucho Con las generaciones El de la El de la era de oro El de la era de plata Y los más modernos Han sido Héroes Con particulares Muy distintas La primera De todas Es obviamente El anillo de poder Que en sí mismo Ha sufrido Muchas modificaciones Pero Todo el mundo Ya lo va a saber Evidentemente Se trata De un anillo Que es capaz De convertir La voluntad Del portador En materializaciones De luz sólida O en Propiamente Rayos Que dispara Y que tiene Una carga Que dura 24 horas Y que es manejado Por la voluntad Del portador Se me sale la palabra Ring Slinger El ring better El ring better El ring slinger Se me sale la palabra Slinger Y no sé traducirla El portador El portador Claro Pasa que ring slinger Es como Gang slinger Es como el pistolero Exacto Y no tiene traducción De palabras Que no tienen Como por ejemplo Cuando ves Los cómics Que últimamente Los modos no se consiguen En inglés Porque si pero la traducción Este para tres años Cuando dice por ejemplo Silver cloud O green cloud Y eso tampoco se Puede El inglés tiene una facilidad Para la Para la sintetización Para crear nuevos términos Que en español no la tienen Yo siempre me acuerdo En el juego de rol Pasa mucho En un juego de rol Que se llama Hombre Lobo El apocalipsis Donde hay diferentes tribus De hombres lobos Y una fa Algunos se llaman Colmillos negros Colmillos plateados Perdón Otras furias negras También Pero hay unos Que son los que se adaptan A la tecnología Y han ido cambiando De nombre Según pasa el tiempo Por ejemplo En la época De la máquina de vapor Eran los Iron Riders Los jinetes del hierro Porque iban con la civilización Y en la época moderna Son en inglés Los glass walkers Porque caminan Entre los Rascacielos Entre los rascacielos El español es espantoso Le encajaron Los moradores del cristal No Es imposible traducir Son cosas que son dificilísimas Esto que tú decís Se refleja mucho Ahora vamos a ver Cuando hablemos de los juramentos En el tipo de poesía Que se hace En la forma de entender La poesía Pero también En la forma en que se estructura Vos que sos Letrista de cómics Si intentás Traducir un cómic Del inglés al español Hay pérdida necesariamente Porque son dos idiomas Muy diferentes De hecho yo lo hago Porque para Algunos clientes Uno en particular Yo rotulo cómics en inglés Los traduzco al español Y los vuelvo a rotular al español Claro Y sí Porque tenés que optar O semántica O literal Porque no va a haber nunca Una solución satisfactoria Que sean las dos cosas juntas Justo Green Lantern Es uno de los personajes Cuya traducción del nombre Es literal Sencilla y funciona Sí Por supuesto Pero cuántas veces vimos Los Wolverine españoles Que decían Lo ves No Bueno pero uno se acostumbró Claro Se acostumbró No pero volviendo un poco al tema Vamos a ordenarnos un poco Pero lo que decía Que a mí siempre Me gustó por esta característica De que el portador del anillo Tenía que ser una persona sin miedo Claro Tiene que ser digno del anillo Digno del anillo El anillo te elige Y un individuo sin miedo Que después evolucionó A ser capaz de superar un gran miedo Que me parece mucho más loable Porque un tipo sin miedo Es un estúpido Bueno Es dar débil Es un tipo sin miedo No es valiente Es temerario Claro Y si es un tipo Que arriesga cosas Y cuando se supone Que el Green Lantern Es un policía del espacio Y es un nivel caníbel Claro Es un tipo que salta arriba De autos en llamas Por eso el Green Lantern Quinten Esencial Hal Jordan Es un piloto de pruebas Exacto Es un tipo que tiene que Tener los juegos suficientes Para asegurarse una máquina Que no sabés cómo funcionar Pero además Es un piloto de pruebas Bastante suicida Porque está marcado Por la muerte del padre Claro Él tiene una pulsión de muerte Muy fuerte Y vamos a eso justamente El viaje del héroe El viaje del héroe Porque ¿Qué ocurre? Los superhéroes Tienen características en común Con los héroes clásicos Pero tienen también Elementos diferenciadores Y el primero de ellos Es que tienen que tener Una virtud El héroe Que se llama Arjé ¿Sí? Perdón Arete Arete Sí, Arjé es el que hizo Tintín No Sí, no es Cerve Pero Arjé Es otra virtud Es Arjé Es Arjé Ah, bueno Arjá Bueno Curioso que mencionas El Arete Porque en un juego En un juego Compañero De ese juego de Hombre Lobo Uno que se llama Mago La Ascensión Los magos No son gente Que hace El truco con el sombre Pueden serlo Sino que son gente Que usa su voluntad Para manipular la realidad Y utilizan Un atributo Que se llama La Arete También Es la virtud clásica Bueno ¿No? Ya que Que me sacas el tema Te doy una primicia Una de las columnas De Random Va a hablar Del tema de la magia Y como La magia Se fue devaluando Desde Merlin Hasta lo que se considera Magia y vendía Para poder vendérsela a alguien Sí, sí El mago más honesto De hoy Es este Un Que se yo Un Daniel K Que directamente Es otro tipo de mago Que es univisionista Univisionista Pero son los únicos magos Que pueden hacer magia En el mundo real Pero volviendo Al tema del viaje del héroe El héroe Tiene esa virtud Que es el Arete Que es una suma De todas las buenas virtudes El valor La bondad De la aspiración Por la justicia Pero que o la tenés O no la tenés Y en función De tenerla El héroe recibe Una llamada Y de los pocos superhéroes Que reciben una llamada De este tipo Es Linterna Verde Sí, es verdad En el caso más moderno Que ya todo el mundo Diseña a los héroes Y a los personajes Con el libro De Campbell En una mano Harry Potter Está diseñado Siguiendo el punteo Del viaje del héroe Entonces la llegada Luke Skywalker Luke Skywalker Pero además A raíz de la primera película Lucas se hace amigo De Campbell Campbell era mucho mayor Que Lucas Pero se hacen amigos Y terminan dando Conferencias juntos Pero por supuesto Skywalker Salió un poco Intuitivamente Pero después fue Completamente diseñado De acuerdo a los viajes del héroe Y en el regreso De Jedi Hay una escena Que para mí Es la mejor Graficación De lo que es El último paso Soy un Jedi Como mi padre Cuando se niega A matar al emperador No, mucho antes La escena de la cueva Sí La escena de la cueva Ahora si querés Hablamos de eso Cuando lleguemos al punto Pero empezamos con la llamada ¿Cuál es la llamada De Hal Jordan El Linterna Verde Por antonomasia Si bien no fue Ni el primero Ni el más importante Pero es el clásico Es el clásico Es la era plateada Y la era de plata Perdón Y es el que conoce La gente por Superamigos Otras cosas Por la propia película Generaciones más modernas Pueden tener más presente A John Stewart Por su rol En el dibujito En el día de justicia Exacto Pero Jordan Sigue siendo El central El central Y también de repente A Kyle Reiner Por su mayor presencia En los cómics En los 90 Últimamente no tanto Pero en los 90 Claro Últimamente ya volvieron Pero el tema es Que se estrella Una nave en la Tierra Es Avin Sur Un Linterna Verde Que hasta ese momento No sabemos que es Es un policía espacial Que queda agonizante Y le ordena a su anillo Buscar un sustituto digno En la Tierra Había tres Y el más cercano Que liga La posibilidad De esa linterna verde Es Hal Jordan Justo mayor California Exacto Y este Uno estaba en coma Y el otro estaba lejos Entonces este El que pudo ser fue Entonces Perdón Linterna Verde La Linterna Verde Llama a Hal Jordan Que estaba en un simulador de vuelo Que sale despedido Sale en la cabina Sale en la propia cabina O sea logra hacer volar el simulador Para alegría De todos los ingenieros Y se recibe el anillo Recibe la llamada Y la acepta Y no le deja el libro de instrucciones Tampoco No le deja el libro de instrucciones Yo no sé Vos sos más chico que yo Había una serie de cómics Que se llama El héroe más grande de todos Si claro El tipo que tenía el traje rojo Y no tenía el manual Y no podía usarlo bien Que además Le daba miedo a las alturas Y volaba bajito Volaba bajito Volaba mal Pero aparte cada vez Que quería usar un poder No podía Porque no sabía activar el traje Esta es la gran diferencia De un superhéroe Con un héroe común Recibe la herramienta O el poder Antes de recibir la iniciación Para ser un héroe El mismo Generalmente el héroe Pasaba por todas las etapas Era un aprendiz Se le enseñaba a pelear Como Daniel San En el Karate Kid Y recién al final Recibía el elixir O su poder Cuando ya era un maestro O recibía un poder Que no sabía usar Y lo usaba al final Pero el caso es Que Linterna Verde Recibe el anillo Con toda su potencialidad Con el conocimiento Que lo tiene que cargar Cada 24 horas En la linterna Pero básicamente Es un novato Como diría su entrenador Un puser Si como diría El querido Willow Willow Exacto Entonces básicamente Nos encontramos En las primeras Revistas De Inlander Hal Jordan Con una linterna verde Que va aprendiendo Como usarlo Que experimenta Se lo saca Y ve a cuantos metros Puede activarlo Con su voluntad Se fija si Le conviene volar Los aviones Con o en el anillo Si se hace trampa Lleva el anillo En los aviones de prueba Después como Como piloto de prueba Arriesgado que es Suele dejarlo Suele dejarlo En vez de llevarlo Porque le parece hacer trampa Realmente Entonces Nos encontramos Con una actitud Bastante infantil Que es la del aprendiz El aprendiz Es un joven Si recordamos También Luke Skywalker O el propio Harry Potter Tiene 11 años Cometen todos sus errores En esta etapa Luke Skywalker Es menos disculpable Porque es tremendo Pelotudo Si Luke Ya recibe la llamada Bastante veterano Ya te afectas Luke Vamos Si Pero bueno También hay que entender Que es lo que se considera En la década del 70 Como un joven Si si Por supuesto Y además Como muchos de estos héroes Que tienen un destino Preordenado Lo crían Alejado A propósito Lo crían Y de vuelta Otra palabra A shelter Dirían los americanos Lo crían Este como llama Oculto Y mimado Incluso No mucho mimado Pero hacían laburar Pobre Bueno Aquiles Lo meten en un gineseo Y lo disfrazan de mujer Para que no lo puedan encontrar Odiseo Y llevárselo a la guerra de Troya Es muy común Tratar de Negarle al héroe Su llamada a la aventura Porque la llamada a la aventura Es lo que se le presenta En este momento Al héroe Cuando recibe Bueno Cuando le matan la familia Luke O más bien cuando aparece Si tripió con No Si tripió con Arthur Claro Cuando aparece la grabación de Claro Los robots En ese momento Siente el llamado Pero No sabe que hacer Claro Pero en el caso De Aquiles O de Harry Potter O de Skywalker Los locos Tienen un destino Y por ejemplo En el caso de los tíos De Luke Lo ocultan a propósito Le dicen que su padre Era un navegante Fue su misión Ocultarle eso No lo dejan ir a la academia A aprender a pilotar Que además quería ir a la academia imperial Recordemos Si Quería ser piloto imperial Claro Pero a propósito Lo apartan de todo eso Y a Harry Potter A Harry Potter Lo dejando una fracalera Para que no lo encuentre Voldemort En realidad no 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 quieren que no lo encuentre Voldemort Que no se encuentre Converte en un mago Bueno Y quieren apartarlo De su legado mágico Esos personajes Que se ocupan De evitar Que llegue la llamada Son los primeros oponentes Del héroe Y son su primera batalla A vencer Que en este caso Los superhéroes Generalmente no está Por eso Los que tienen Las historias más ricas Donde se puede trabajar más Son Los que tienen Este tipo de historias Los que tienen Un llamado A una aventura Traumático Porque por ejemplo La muerte de los padres De Batman Es quizá más épica Que todo el resto De su carrera Pero que pasó Tradicionalmente a Batman Que es lo que le faltaba Un maestro Y un aprendizaje De ahí aparece La liga de los asesinos Si bueno Si estás hablando A Batman Begins Ya el tema Del aprendizaje Ya tuvo varios maestros Claro Pero no tenía uno Que justificara Que justificara Su supremacía En el combate Porque si no Batman es una especie De Iron Man Un rico que tiene gadgets No pero es que básicamente Ya desde la década Del 70 Hay un montón de historias Que muestran Que Batman viajó Por el mundo Aprendiendo por ejemplo De un personaje antiguo De ese Sam Slade Un detective El loco aprende La parte detectivesca De Satana El padre de Satana Aprende el escapismo Y ilusión Pero estuvo acertado Nolan En Batman Begins En darle a Ra's al Ghul Como un maestro Original Pero aparte es un personaje Que es como El anti Batman En muchos sentidos En cierto sentido Si Pero también Comparte muchas cosas Como la oscuridad Pero Que ocurre El tema Que no tenía Un momento Claro Tenía un llamado A la aventura En el momento Que fue a los padres Y que cae en la cueva De los murciélagos Y lucha Contra su miedo Pero no había Un momento real Donde se convirtiera En un Batman En los modernos Es bien claro En la isla Del infierno Oliver Queen En la serie Se convierte En el luchador De elite Y ya cuando sale Es peligrosísimo Batman En la liga De los asesinos Harry Potter En Hogwarts Y acá tenés A Hal Jordan Que le cae Esto del cielo Y no sabe Que hacer Porque empieza A aprender A usarlo Pero lo usa Y mal Entonces Que ocurre Los guardianes Saben que es un novato Que son Vamos a decir Quienes son Son los seres inmortales Que crean El cuerpo De los Green Lanterns Porque son policías Hay varios Hay este ¿Cuántos sectores había? 3.600 sectores 3.600 sectores Con uno vacío Originalmente Sí Originalmente había Un Lantern por sector Y en un momento Tenían dos como partners Y en este momento Están en un quilombo De cualquier cosa Galáctico Sí Porque También fue evolucionando La historia Porque además Llegó un momento Que quedó claro Que 3.600 Lanterns Por más que lo duplicaran 7.200 No alcanzaba para ningún sector Bueno en este momento Son menos de hecho Y están en más quilombo Sí llegaron a ser 5 de hecho ¿No? Sí han pasado Han llegado a ser uno Y en este momento Son En varias decenas Kyle Reiner O es Adam Yatt Kyle Reiner Kyle Reiner fue el solo Durante un tiempo En que no había más Lanterns No había guardianes No había guardianes Sí, sí Tenía una batería Que era casi de un origen Diferente Porque no había batería central Es todo Hay mucha tela para cortar Estamos muy segmentados Como decía Bueno pero lo que pasa Sí me imagino Y tenemos más tiempo Que podés tener en la radio Por supuesto Pero también me imagino Que nuestros oyentes Son Seguir lectores de cómics Y nos pueden seguir sin problema Pero entonces decía Hay una llamada Los héroes que tienen Esa llamada Son los que realmente Las historias después Tienen un cierto sentido En el caso de Peter Parker Por ejemplo Ya que tenés un amigo Peter Parker Sí No es la picadura De la araña Y la discusión De los poderes Es la muerte del tío Ben Es el no haber invitado La muerte del tío Ben Cuando podría verlo Sin saberlo Pero es claro El leitmotiv De Spider-Man Cuando el gran poder Lleva gran responsabilidad Es lo que le da la llamada A Peter Pero aparte que se volvió La frase que define Ese momento Para todos los demás héroes Porque para todos los héroes Cuando uno quiere Empezar a analizar ese momento Surge esa frase Y en algún momento Se cita esa frase También cuando se está estudiando Salvo que seas el tipo Que hizo Amazing Spider-Man La película más reciente Y decidas que nunca se diga La frase en toda la película Sí, está bueno Pero esa es Amazing Yo pensé que iban a utilizar Al otro muchacho Al que es negro No, yo no te digo la nueva Te digo la anterior Ah, pero la nueva ¿Van a usarlo a él? No, me refiero al Usan elementos, ¿sabes? Porque hay un personaje Que aparece como su amigo Que está basado ¿Cómo se llama? Miles o no? Miles Miles Morales Miles Morales Hay un personaje Que está basado en el amigo O mejor amigo de Miles Pero le pusieron un nombre Del hot goblin De persona Cualquier quilombo No, me refiero a las Amazing Que no usaron la frase Y parece un despropósito Completo Y es robarle al espectador A lo que está esperando Es una mezquindad No usarlo Pero bueno, entonces ¿Qué pasa? La linterna verde En realidad Recibe un poder Pero todavía no es un héroe Para ser un héroe Necesita Atravesar el camino De la maestría Y tener una prueba definitiva Una prueba en la que se juegue la vida Y ahí es donde La gran mayoría De los superhéroes Pasan toda su gran Historia Todos sus arcos Sin tener Esa gran prueba Donde se juega la vida En Superman Superman por ejemplo Se afectaba A mega villanos Del tipo de Darkseid Y nunca estaba subida En juego Lo magullaban un poco Y listo Hasta Doomsday Ya estamos hablando Muy avanzado El siglo XX Casi terminándose No hay uno Que llegue a Superman Al borde de la muerte Y lo traiga de vuelta Yo te discutiría Que tenés razón En lo original De Superman Pero cuando En la mediada De los 80 John Ben Reformula a Superman Y hace Man of Steel La miniserie Man of Steel Es un viaje Del héroe de Superman Desde descubrir Su origen alienígeno Su primer enfrentamiento Con la Kriptonita Con Metalo Si me acuerdo Perfectamente Esa miniserie Creo que lo codifica Por ese lado Pero igual está cubierto Por lo todopoderoso Que es Superman Y que fue gran problema De manejar Ese personaje Y con Lintana Verde Pasó un poco El mismo problema Lintana Verde Tiene un gran enemigo Que es brillante Que es sinestro Pero no tiene Un enemigo Que lo haya llevado Hasta el borde De la muerte En un sentido épico Si De repente Si lo tuvo Kyle Reiner Más adelante Cuando se enfrenta Con Superboy Prime Si puede ser Pero No lo tuvo Tanto Harry Y eso era lo que Le sacaba épica El superhéroe Básicamente Tiene Un gran poder Que es lo que lo caracteriza Si no es un vigilante Y Un llamado a la aventura Entonces Lintana Verde Luego es entrenado Por Sinestro Y su gran enfrentamiento Es con él Cuando él logra Vencer a Sinestro Que realmente lo logra Muy fácil Siendo que el otro Era un Lintana Verde Sumamente experimentado Ahí Lintana Verde Pasa a ser Un oficial De hecho Y a ocupar En un lugar Preeminente Y después Ahí nos saltamos Una parte Que vos ibas a decir Que es cuando Los guardianes Ven que precian entrenamiento Y le mandan a Sinestro Perdón Es verdad Porque Entre otras cosas Porque Avin Sur Era el mejor amigo De Sinestro Y porque es el Sector cercano El 2813 2814 es el 2814 2814 es el de la tierra Y el 2813 Es el de Korua El de Korua Que ahí es donde Empezamos a ver El tema filosófico Lintana Verde Al Jordan Antes de recibir El anillo Era básicamente Un tiro al aire Era mujeriego Era borracho Si bien En las primeras etapas No parecía borracho Pero Era un piloto Bastante descuidado No tenía grandes responsabilidades Ciertamente No tenía familia Y se enfrenta De buenas a primeras Con una especie De Hitler El milico Más milico De todos los milicos Un personaje Que en nombre del orden Esclaviza su mundo Para reducir el caos Y tenerlo Protegido ¿Pero protegido de qué? De la libertad Es la quinta esencia De que vuelva En los milicos Si Y si Que nunca se vayan Aparte Y aparte Con esa conciencia De que hacía Que todos los saludaran Orgel Sinestro O sea Él tenía un ego enorme Y en ese sentido Sinestro Es una encarnación Perfecta De la filosofía De Friedrich Nietzsche Nietzsche Un filósofo alemán Excelente Aunque estoy en casi En todo desacuerdo con él Pero era un gran escritor Sostenía Que los fuertes Tienen el deber moral De sojuzgar a los débiles Ya no es Que lo tengan permitido Por ser fuertes Tienen la obligación De ser ¿Un carruinismo social? No Mucho Pero Supera cualquier cosa El Nietzscheanismo En este sentido Solo fue interpretado Por Jim Rodenberry En Andromeda Con los Nietzscheanos Una serie bastante Floja Que solamente Por los Nietzscheanos Se salva Son personajes Que viven Para reproducirse Y sojugar el mundo Nada más O sea Genéticamente Para que Proliferar Y sojugar el mundo A nivel personal Su voluntad Es la Es el poder Que los Que los caracteriza Y siniestro Es esto Entonces Linterna verde Verde O sea Un rookie Se enfrenta A este Maestro Mucho más experimentado Y tiene dos problemas La primera Que tiene que traicionar A su maestro Elige Entre cumplir su deber O ser leal A siniestro Igual no es muy difícil Porque siniestro De una es un sorete Si O sea Básicamente No es que apareció Iwan Kenobi O Miyagi Y es bueno Y tenés que traicionarlo No Pero ahí ya no sería Sería la tentación Sería el momento Que la fuerza oscura Interviene Que también hay un momento Pero eso le pasa al maestro Ya cuando Termino Y a Hall Le pasa mucho después Y a Hall Le pasa Bueno Claro Pero que pasa Cuando se dieron cuenta Que Hall Estaba tecleando Desde algunos puntos Teóricos Ahí si Traen un problema Serio Y traen a Parallax Y lo convierten A él En una fuerza oscura Capaz de destruir El universo entero Y el viaje De Hall Jordan De vuelta Es lo que lo convierte En un linterna verde Muy poderoso Y posteriormente Incluso Que renuncia Al anillo Lo ha hecho Unas cuantas veces Tiene más idas Y vueltas Con el anillo Que es para Arman con el traje Si, si Por supuesto Porque A ver El tema ese Es otra cosa Muchas veces El héroe no quiere Ser héroe Lo llaman Y no quiere En la biblia Hay uno Por ejemplo Jonás es llamado A ser profeta Y la nín Y va a predicar Y no quiere Se escapa Lo termina tragando Un leviatán No una ballena Sino un leviatán Porque él se escapa Para el otro lado Y Dios le dice No, vas a ir Para donde yo quiero Desde la biblia Obviamente Y bueno Ese caso del llamado Donde el héroe Es el dios del antiguo testamento Si Que es más botón Que el del nuevo Y bueno Si El del nuevo Se supone Que el que supera La etapa De pase amor Claro Pero este En nombre de pase amor Las cosas se han hecho Bueno Pero el tema ese El sí Pero ya no fue él No El tema del héroe Que no quiere serlo Es muchas veces En el cómic de superhéroes La marca del tipo Que realmente merece serlo Claro Porque el tipo No quiere el poder Exacto O siente que no lo merece O siente que nadie Debería tenerlo Si La marca del héroe Es esa Y una característica Ya que dijiste La marca del héroe ¿Vos sabés a qué se le llama La marca del héroe? A una característica Que es tener La inicial duplicada Y si te fijás Muchísimos personajes Clark Kent Peter Pan Peter Parker Si Fred Flintstone En Marvel Se salió de control Porque es tan líder Un fetichista Si, si, si Claro Lo Stan Lee Lo hace hasta por joder Fin, fan, fufum Fin, fan, fufum Cualquiera ya Pero Vos mirá para otro lado Toda la novia de Superman Sí, sí, sí Lois Lane Lana Lang Loris Lemaris Superman tiene algo Con la doble L Sí, al final lo hicieron Hasta por jorobar Digamos Pero entonces Sale de algún lado Eso Yo pensaba que era algo Nunca me había puesto Parado a pensar En Peter Pan Es un tema De 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 Ritmo De asonancia Se le llama La marca del héroe Creo que nace con Peter Pan Que es este Principio del siglo XX Pero Es un llamado Cuando es un personaje Con las iniciales duplicadas Vos ya sabés Que es el que va a ser llamado Al Entonces Ocurre este llamado Y Tenemos que convertir A un hombre normal O una mujer normal Una persona normal En alguien que valga la pena Ser un héroe Y eso Se resuelve En cada saga De forma distinta Y en el caso De los linternas verdes Tienen que ser capaces De sobreponerse A un miedo muy intenso Tienen que ser valientes En serio Y además Tener una gran fuerza De voluntad Con una sola De las dos cosas No funciona Es este El caso del problema De Kyle Reiner Que cuando pasan De un héroe al otro Kyle Reiner Ya controla el anillo Con la concentración Y no con la voluntad Porque dirían Que el tema de la voluntad Era bastante espinoso Si También hay un tema divertido En los diferentes lanterns Es que Hal Jordan Tiene una imaginación Nura Y siempre es el guante De box El bate de béisbol El garrote Y como Kyle Reiner Es artista Siempre es mucho decente O como John Stewart Es ingeniero Ingeniero o arquitecto Según la Arquitecto Si Pero lo han cambiado Ingeniero una vez Las construcciones de él Tienen todas las piezas Móviles y funcionales Si son como artefactos Si aunque el más básico De todos es Este Kilobog Siempre hace un martillo Una metraqueta ¿Sabes que es lo curioso? Kilobog también es ingeniero Ah no sabía Si Kilobog es ingeniero Y de hecho es el que En la continuidad precrisis Cuando su planeta muere En la crisis Explota todo El planeta de Kilobog Es un planeta Con una conciencia grupal No son los Borg Pero tienen una conexión grupal Entonces Él ¿Dónde se siente cómodo En la Tierra? En la Unión Soviética Por la idea Del comunismo Y él es el que desarrolla Las armaduras De los Rocket Red Ah el desarrollo De los armaduras De los Rocket Red Y después cuando Cuando ya deja eso Es el encargado De los teletransportadores De la ley de justicia Interrestre Ah no entonces Es un ingeniero Pero un ingeniero industrial Más que un ingeniero civil Si 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 Es un inventor Una technician Pero aparte El loco tiene conocimiento Que en la Tierra No está Claro tiene la tecnología extraterrestre Pero a la hora De ser linterna verde Deja todo eso de lado Es interesantísimo Se convierte en una especie De De Monstro muy básico Con una gran fuerza Este pero bueno Es interesante ver Como el loco dice Una cosa es lo que yo hago Como mi laburo Como ingeniero Y otra es la que voy a hacer Como policía Bueno porque el anillo Tiene la posibilidad De interpretar también Al portador No solo elige Sino que después Tiene la necesidad De interpretarlo O sea hacer una máquina inteligente Claro y eso es Otra de las cosas interesantes Es muy difícil Y nadie lo ha hecho Intentar explicar Como es que funciona Porque No hay forma Elegante De resolverlo Han tenido mucho más suerte Con las Motherbox Si Que es la otra gran Super arma Que tiene el universo DC Creo que está viva Además Si esa es la diferencia El anillo de linterna verde No está vivo No tiene autoconciencia Por más que lo parezca La Motherbox Si Exacto Y la Motherbox Es mucho más poderosa Porque tiene la capacidad De hacer ocultarse Ella misma A un anillo de poder Si si Desde que tengo Smartphone Le he puesto a Motherbox Así Porque es lo más parecido Que podemos tener Y si Bueno si claro Ya dentro de poco Van a tener inteligencia No te preocupes Si ahí nos van a usar A nosotros Ahí empezamos a asustar Si hay una marca nueva Skynet Creo Que gana Que gana De ponerle ese nombre Y creo que ya hay Una empresa Skynet De hecho No sé de qué Pero sé que hay una empresa Acá en Montevideo Vi en la guía Que lo encontró una vez Algo que se llamaba La Imperial Worldwide Corporation En la guía Worldwide Pero Imperial Sí, sí, sí Claro Ya pidiendo que venga Sí, no, no Es realmente Una Yo sé si hay un geek Ahí atrás de eso Y seguramente En Skynet seguro Bueno es como una vuelta Que una empresa De estas que trabaja Para el Ministerio de Defensa De Estados Unidos Y DARPA Y todo eso Habían creado Un exoesqueleto Para permitir Que soldados Cargaran más peso En el campo de batalla Y le habían puesto La sigla Hulk Con C al final No, pero es casualidad Es casualidad Vamos Vamos, ñoño No, evidentemente Esas cosas nunca son casualidad Por ejemplo La computadora de 2001 Odisea Es Iben Las siglas de IBM Es la sigla de IBM Corrías una letra Ah, si no Casualidad no fue Este Pero bueno Sigamos adelante Entonces El internador Tiene esta pequeña Falla de diseño Digamos Y recién Andado bastante En el siglo XX Cuando aparece la saga Crepúsculo Esmeralda Logra una Una apoteosis Que le permita decir Volver como una Cosa diferente Pero ya ahí Hasta el personaje Que ha destruido Surgen los otros Lanterns Y pasa a tomar Más preeminencia El cuerpo De linterna verde Como tal Y se amplía De una manera Impresionante El espectro Las historias posibles Las capacidades narrativas Y realmente Adquiere una riqueza Que yo no he visto En ningún otro Grupo De superhéroes Que haya leído Lo único Que un poco Se acerca Es la saga De las Infinity Wars Pero se acerca Un poco La legión Tiene mucha amplitud También La legión De superhéroes Sí Pero Hasta está vinculada Un poco Porque Cuando Monet se convierte En Valor Y viene al siglo XX Tiene una cierta Vinculación Inclusive Pero Entonces Linterna verde Tiene esa particularidad Y Es muy interesante Ver como los distintos Linterna verde Luchan con el miedo Las distintas Eventualidades Que tienen que Superar Y Las distintas formas Que cada personalidad Le da Yo no sé Cual es tu Linterna verde Favorito Yo soy un tipo Muy clásico Me gustan mucho Otros Como Kilobog O Guy Gardner Pero es High High Tengo una debilidad Por Hall No lo puedo evitar Pero el mío Sodom Jat Sodom Jat Sí Qué moderno Sí Qué moderno Vos sabés que yo pensé Que en su momento Vamos a aclarar Sodom Jat Tiene la particularidad De ser un Daxamita Una raza que tiene Los mismos poderes Que los Que los Kriptonianos Que de hecho están Derivados De Una avanzadilla De Kripton Al principio No sabían Cómo resolverlo Pero más modernamente Un Kriptoniano Que se llamaba Daxam Coloniza un mundo Y le da su nombre Y de ahí Con genética Kriptoniana Pero sin todos Los pecados Genéticos Y eugenéticos Que tenían en Kripton Logran crear También bajo un sol rojo Una civilización De la cual sale Una particularidad Que tenían ellos Es que sean Extremadamente racistas Y mataban A todos los Aliens Que caían En su mundo En la iteración En la que En la que los hacen Un Una Este Un offshoot Un despegue De los Kriptonianos Los Kriptonianos Eran bastante racistas En ese momento Sí Pero aparte Los Kriptonianos Eran eugenésicos Mataban A los que eran Defectuosos O los creaban Directamente De cierta forma Eso un poco se ve En Man of Steel Con la matriz esa Que te dictamina Que sea Y por eso Que Kalel De Snyder Tiene esa particularidad Que ya se había visto En Man of Steel De ser el primer Kriptoniano libre En generaciones En miles de años Claro Porque de otras cosas Fue criado lejos de la sociedad No, pero más allá de eso No tiene el condicionamiento genético El que estaban obligados Claro O sea, claro La educación En ese sentido Sí, por supuesto Porque ya los criaban Educaditos Sí, bueno Sodom Yacht Claro Pero Sodom Yacht Al ser un Daxamita Con lo que lucha Es contra La Ser un racista Horrible Sí, contra el racismo De su pueblo Y además Cuando se vuelve un policía espacial ¿Qué hace? Porque cuando salió Tampoco puede volver Porque como quedó contaminado Entonces nos vemos Un ser que es Prácticamente Omnipotente Por ser casi un Kriptoniano Con una máquina de poder Como el anillo Que es tremendamente Poderosa Y ya parecía redundante ¿Para qué la necesita? Y bueno Resulta que por una particular De los Daxamitas Son Se mueren Por una especie De sensibilidad al plomo En vez de la Kriptonita De la que no se curan Porque la Kriptonita Se dejan de exponer Y listo El que lo logra curar En el siglo XXX Es Brainyak V A Monel A Monel Con un suero Sí Pero Sodom Yacht Lo que hace es Contra Usar el anillo Para curarse Entonces más que usar el anillo Como arma de poder Pero se cura O simplemente se protege Mantiene la enfermedad en tablas Es como Wolverine O como Cable Cable el personaje De los X-Men Que está contaminado Por un virus Tecnorgánico De Apocalipsis El loco en realidad Es el telepata Y el telequinético Más poderoso De la Tierra Pero tiene que usar Un 80-90% De su poder Para mantener La raya del virus No pero Wolverine También Con la Adamantium Y usa Se regeneraría Mucho más rápido Si no fuera Porque está luchando Contra la Adamantium Y en ese caso Como es un metal Me parece más directa La 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 Y aparte Por la particularidad De que Sodom Ya en el final Termina siendo el último De los Linternas Verdes En el siglo 31 Y aparte Termina siendo el guión Si Me parece Me parece que es el más Llamativo En cuanto a sus Sus particularidades Ya prácticamente Es un Beyonder Y después No es el único Daxamita que porta el anillo Porque el propio Monel Lo lleva un tiempo Monel llega a ser Linterna Verde Efectivamente Yo me acuerdo Cuando en un momento Relanzaron Uno de los tantos Relonches que ha tenido DC Y iba a haber Legión Porque después de un tiempo Que no había habido Y una de las imágenes Del teaser Era un puño Con un anillo De legión Y un anillo De linterna verde Yo Dí Chilenas Hice Son dos De las cosas Que más me gustan Como que de almuerzo Hay cazuela de mariscos Y de postre Hay cheesecake Sí Evidentemente Son Superposiciones Que uno disfruta mucho Porque aparte No tanto así La Spectrum War Que me parece Que no resultó Demasiado buena No, no tuvo también Pero Que es justamente Un crossover Que nunca había imaginado Y que cuando lo vi Dije Pa, que bueno Que puede estar Acabemos que es un crossover Con Star Trek Sí, eso no está Y la verdad Que no No funcionó muy bien No funcionó Eran dos Ficciones Que no se escuchaban Sí, es muy interesante Hablando del espectro Es como Durante la mayoría De su existencia Green Lantern Fue El anillo verde Del poder de la voluntad Después a lo poco Estaba un anillo amarillo Por ahí en la vuelta Que usó sinestro Que usó sinestro Pero cuando Jeff Jones A principios de la década Del 2000 Crea El espectro emocional En la Black Knight En el episodio Black Knight No lo crea antes Lo empieza a crear En Green Lantern Rebirth Ah, en Rebirth Claro, pero es el preludio Es el preludio La idea de que hay un espectro emocional Y que hay anillos Que se corresponden Con diferentes cosas Que por supuesto El amarillo es el miedo Pero el miedo Que controlás Para aterrorizar a otra gente Y bueno Después tenemos La compasión Claro, pero para ser llamado Para ser llamado Pero como había usado El anillo verde El anillo verde Previamente El anillo amarillo lo rechaza Que es un tipo Que es un tipo que como te dije Me cae muy simpático Creo que es mi segundo Green Lantern Favorito Porque es un tipo A mi la versión de Green Lantern Que me gusta más Es Faisan Faisan La de La sátira argentina La sátira argentina De Nafta Super Sí Y me gusta como sus amigos Son Este Kyle Rayner Y Guy Gardner Claro Sí, sí Uno tiene una florería Y es Guy Gardner Exacto No, y aparte Me gustó mucho más la serie Que la película Bueno Pasa que desarrollan los personajes Sí, sí Pero No sé Más allá del desarrollo La serie me divirtió Y la película La soporté A mi me gustó Pablo Rabo como Batman El Batman El Federico Es genial Sí, sí Es fabuloso Aparte Es una idea interesantísima Situarlo en el extramuro De Buenos Aires Sí Con todo el tema De corrupción Brutal que tiene La policía argentina Que el guasón sea el policía Sí, sí Eso fue una idea Esa idea Estaba muy buena Todo un montón de ideas Interesantes Está en internet Dejamos verla Tanto Kriptonita Como Nafta Super Sí, sí Está todo para ver Y además La serie La iban sacando En streaming directo La película está ilegal Por ahí La serie está Puedo estar en el canal De Space Yo lo compré en Emule Lo compré en Emule Bueno, pero sigamos adelante Con Green Lantern Sí Entonces Cuando abren Todo ese cosmos A la posibilidad Cuando empiezan a darle Cuando empiezan a darle más protagonistas A los corpos Entonces empiezan a crear personajes Que son únicos Por ejemplo Moe Un planeta entero Consciente Que es Green Lantern El mismo Que antes no socializaba Pero ahora sí Pero ahora sí Con las particularidades Por ejemplo Lo difícil que es para un planeta Moverse Fuera de su órbita Hay Green Lanterns De los más descabellados Si el planeta Te parece el más descabellado ¿Qué dejas Para el que es una ecuación Matemática? Bueno, por ejemplo Sí, sí O el que es una ardilla U otro después De su nuevo planeta No, no Un montón de cosas Hay unos cuantos Landers Que son un señor De un color distinto Como Avisuro O Sinestro Pero después Se han hecho un montón de cosas Sí O aquel que tenía Un par de cuernos Como si fuera un diablo También que ahora no me acuerdo Como es uno de los Sí, sí Uno de los que Es el que prefiere usar Es el que prefiere usar Su fuerza física Exacto Antes que el anillo Sí, sí Uno de esos O ¿Cómo se llama este? El que es un bromista espacial Vans Sí, sí, sí Ya sé cuál decís Pero hay un montón Jack de Chance Ese es un delincuente Claro Ese es un Pero fue elegido Para Pero ese es el tema Alcanzaba con ser Honesto Y eso no implicaba Que no fuera un pillo Digamos Porque no es un pillo Aparte es excelente Su juramento Que no lo recuerdo De memoria Lo tengo acá Ah, lo tenés ahí Sí, lo tengo en inglés Léelo tú Que sabes más inglés que yo Vamos a traducir Dice No va a rimar Obviamente Ustedes que son malvados Bueno, Wicked Es difícil de traducir Ustedes que son corruptos Malvados Y repite El inglés tiene Tiene una capacidad De síntesis impresionante Y una capacidad Para sinónimos Ustedes que son malvados Malignos Y matones Soy El imbécil Más duro Más Más sádico Que hayan visto alguna vez Vengan de a uno Vengan todos Que se las doy Les voy a agarrar el culo Les voy a romper el culo Con la luz del Lantern O sea Sí Tipo El tipo es un matón Exacto Este Es un matón Y tenés de todo Como decís Tenés La gente Cabeza caliente El hothead Como Hal Jordan O Los tipos Derechos Y completamente rígidos Como Salak Salak por ejemplo Pero Salak se pasa Ya es prácticamente Un manual de reglas Caminando Sí, sí, sí Pero qué pasa Justamente eso permite Abrir el espectro Para superar Una cosa que era muy aburrida Que todos los héroes Fueran buenos Lindos Malos Y moderados Sí, vamos a acordarnos Que esta gente No son héroes Son policías Son policías Que esa es la evolución Que tienen Desde el primero De los Greenlanders Que era Alan Scott A la actual Tienen un manual de reglas No pueden matar Hasta que al final Los dejan matar Tienen que obedecer A los guardianes No pueden rebelarse No pueden ir a donde No los mandan Entonces Cumplen ese tipo de reglas Pero su variedad Es la que permite Generar arcos De historias diferentes Porque además De vuelta No son héroes Jordan es un héroe Por su interacción Con la comunidad De superhéroes De la Tierra Pero después Está Jack Tichans Que es un sheriff Un asteroide de mierda Y después Está Neslatan Que se dedican A patrullar su sector Luchar contra el Kemen Llevarlos a la cárcel Y más nada Exacto Y más nada Pero bueno Lo que pasa Que ese es el tema El héroe es diferente Del hombre común Ya cada hombre Con tantas especies No tiene mucho sentido Pero justamente El héroe Al recibir el llamado Se diferencia Al hombre común Y esa es La principal Característica Y lo que le da más interés Que es Que lo opuesto Al héroe O al superhéroe No es el supervillano Sino el hombre común La verdadera figura Opuesta A Superman Es Jimmy Olsen O Jack White Perry White Jack White es el músico Estoy completamente mezclando Nombres de músicos Dije mal Davis En vez de Mike Morales Está bien Está bien Sepan disculpar Con quien confundo A David Bowie Después Este Pero Ocurre eso El hombre común El que no está llamado El que es mezquino La contraparte de Linterna Verde Es Su amigo mecánico Ton Calmaku Ton Calmaku Que tenía el infortunado Sobrenombre racista De cara de torta Que era el nombre Que se le daba A los asiáticos Y a los estimales O que le decía Gris Monkey Por decirle mecánico Bueno pero eso es normal Eso es como decirle Ah bueno pero no está bien tampoco Eso es como decirle Matasanos al médico Que es tu amigo Y si pero no queda bien Porque aparte No es que le decía El amigo Lo decían en los Este En los mensajes Pero el sobrenombre Pie Face Era brutal Era feo Era brutal Y el Green Lantern Tiene una tradición De psychic asiático O este O mongoloide En cuanto a raza Porque Alan Scott Tenía un ayudante Tenía uno también Este chino También Que era el peor Chino caricaturesco De Comic de los 40 Era poco Más que un mono Era tremendo Horrible Pero bueno Y que curiosamente A Calmaku En la película Con Ryan Reynolds Lo hicieron Este Indio Lo hicieron Este asiático Y tenía que ser Más americano Yo que sé Bueno Ah pero porque no tenés Algún Este Yo que sé No sé Lo que pasa es que Esas cosas yo no las entiendo Porque esa necesidad De personajes Que eran blancos A ser los negros Que eran unos a ser los mujeres No pero está bien Yo entiendo La necesidad Que estén los personajes Porque fue Pero si podés crear personajes nuevos Si bueno Pero el personaje nuevo Nunca tiene la misma Resonanza cultural Que tiene el que tiene 40 décadas O sea Si vos creas una película En donde hay Un personaje Ponés un periodista Que no es Este Jimmy Olsen En Supergirl Este Y es negro Nadie le va a dar bola ¿Quién se acuerda de Ron Troopé? De los cómics de Superman No claro Pero el tema es justamente Hacer negro a Jimmy Olsen Cuando era un irlandés No me parece demasiado Este Traído de los pelos Digamos El tema es no cambiarlos Cuando Cuando Su etnicidad Existe en español La etnicidad Si por supuesto Cuando su etnicidad Es parte vital Hacer a Shang-Chi Claro Negro Lo cambiaría Hacer a Luke Cage blanco O a Black Panther Este Un amerindio Claro Si hay un chiste Hay un chiste Una revista De Marvel Que era Que tal Si Black Panther Es de Sudáfrica Y llegan Llegan todos De una misión Con los Avengers Se saca la máscara Y es blanco Y rubio Pero te llamas Black ¿Black Widow? Claro Que por cierto Ahora la Black Widow Va a ser Ghost in the Shell Ahí tenemos otro tema De apropiación cultural Y cambios Para el otro lado Bueno la apropiación cultural Es un tema Con el que yo estoy Completamente Enojado filosóficamente Yo creo Que es algo Muy peligroso El concepto De apropiación cultural Porque va a terminar Maniatando a los creadores De una forma muy fea Porque en definitiva La apropiación cultural Es censura El concepto De apropiación cultural Es censurador ¿El concepto De apropiación cultural O el concepto De oponerse A la apropiación cultural? No La propia idea De interpretar Que un blanco Yankee De Minnesota No pueda escribir Acerca de un Negro Pobre De Gabón Sea apropiación cultural Ahí te entiendo Eso está perfecto Igual hay un tema De representatividad Que es necesario Cuando no Mirá por ejemplo Marvel acaba de anunciar Que contrataron Una escritora Que no trabajaba en cómics Que es latina Y no sé si es Lesbiana O bi o qué Porque usaron la palabra Queer Que es amplia en inglés Para escribir A una heroína Que es latina y queer Es la primera vez Que ese personaje Lo va a escribir a alguien Yo no digo que Tenga que ser la única Persona que lo escriba Pero cuando la industria Del cómic Tiene una historia En que todos son escritos Por hombres blancos No Hetero Claro pero Ahí hay un tema De empatía Con el personaje Que me parece genial Yo lo que veo mal Es la parte Que se utiliza El concepto De apropiación cultural Para quitarle El derecho A ciertas personas A escribir Eso de cierta cosa Ah no Ahí estamos de acuerdo Que eso es un veneno Es un veneno Y yo lo encuentro Muy peligros Yo lo encuentro muy peligros Ya pasó Que una escritora Quisiera recordar el nombre Porque la acusaron De apropiación cultural Por parte de una escritora negra Que no escuchó La conferencia Que iba a dar Le sacaron Un trabajo Académico No no Pero ya Más allá del tema En particular Del que estamos hablando El acusar a gente Sin saber De que estas hablando Es un virus Que hay De toda la vida En realidad Es peligroso Esto Mira Voy a hablar de esto En mi columna random De la semana que viene Vamos a dar un avance Hoy es Estamos a 13 de marzo Estamos grabando esto En 14 En 14 de marzo Bueno La semana que viene Va a ser 16 más 7 24 Bueno el 24 de marzo Voy a hablar en la radio De los problemas Que está representando En este momento Tener cierta libertad De conciencia Frente a ideologías hegemónicas Que en principio No nacieron Para ser hegemónicas Pero que cuando lo logran Se vuelven peores Las identidades hegemónicas Que trataban de Pasan muchos aspectos Pasan casi todos El problema es Que yo soy una persona Que filosóficamente Soy liberal No económicamente Pero No acepto Las limitaciones Necesales a la libertad Y eso en este momento Me convierte en alguien Peligroso Académicamente Peligroso para mi Pero bueno Volvamos un poco Al tema de los De los superhéroes Te decía que Mi favorito es Sodom Jat Por esas peculiaridades Que tenía Y Para redondear un poco El tema de por qué Los Green Lanterns Son una saga especial Son una de las pocas sagas Que tienen una Cosmogonía entera Toda la saga De los Green Lanterns Implica Todo el origen Y la destrucción Del universo DC Sí Por el pecado de Crona Un guardián renegado Que crea Por su propia Arrogancia Un experimento Para ver el inicio del mundo Que hace que En el Big Bang Explote Y se convierta En un multiverso Sí Tenemos ahí Otra palabra en inglés Difícil de traducir Que es Hubris Es griega Es griega Ibris Es el pecado de la desmesura Pero en español Se utiliza Ibris Ibris Bien Genial Sí Es una palabra griega Y te cuento Ya que estamos Hablamos de filosofía Un poquito Los griegos Tenían Una cultura De la mesura De la mesura Pero sobre todo De la mesura estética Ellos tienen un concepto Sobre todo en el periodo helenístico Que fue desarrollado antes Pero florece ahí De que las cosas Tenían que ser mesuradas Aún El valor No podía ser excesivo Por eso un temerario Nunca era visto bien Entre los griegos El amor Era visto como una pasión Y una pasión Quería ser una enfermedad Todo tenía que ser Mesurado Moderado Y equilibrado Con mi magro conocimiento De la filosofía Porque viene del liceo De hace muchos años Y de leer Action Philosophers Un cómic excelente Sobre filosofía Este El tema De los epicúreos Que la gente Piensa que Que a veces incluso Lo equipara Con el cibarita Con el tipo Con el placer Fuera de control Y para Epicuro El placer era Un cacho de queso Un cacho de pan Y echarse un con la maca Eran mucho más parecidos A los estoicos De lo que la gente piensa Claro Era una pobreza franciscana No eran hedonistas Pero ni de casualidad Hedonistas eran los romanos Y por eso Durante La época romana Sobre todo A partir de la república Y en la época del imperio Surgen Filósofos estoicos Como Séneca Y Marco Aurelio Un emperador estoico Pero entonces Como te decía Volviendo a los griegos Tenía ese concepto De la contención De la mesura Que se llama Sofrosine El equilibrio De caer En el exceso De algo Se considera El pecado de Ibris Y era un pecado Grave La palabra Júbris en inglés Ya la usan más Para un tema De soberbia Desmesurada De yo me la sé toda Claro El pecado La desmesura En la arrogancia La arrogancia Era la peor forma De Ibris Era la que ofendía A los dioses Y la que traía El castigo Por ejemplo La Egisto El hermano Agamenón De la guerra de Troya Sí, donde están las pirámides En Egisto Exactamente Donde están las pirámides Este Cuando vuelve a Fue un momento Muy dolina Sí, fue un momento Muy dolina Cuando vuelve A su tierra Es asesinado Por su esposa Este Clitemnestra Que estaba enojada Con él Porque había matado Efigenia Para poder Tener viento Para que las naves Zarparan a la guerra Ese era El enojo de Efigenia En realidad Este Perdón Estoy diciendo cualquier cosa Egisto era el amante De Efigenia El Padre de Diego Sí, sí Se me confunde Egisto era el amante Hoy estoy Disculpame Estoy bastante entrevelado Pero Menelao Y Agamenón Cuando vuelve a Agamenón Lo hace pisar Tela púrpura Y eso estaba reservado A los dioses Y ese pecado de Ibris Fue el que ocasionó Su caída y su muerte La Ibris Es algo para los griegos Temerario Cuando El padre De De Alejandro Magno Filippus Tuvo Un triple De este Acto de fortuna Su caballo ganó En la Olimpia Ganó una guerra Y nació su hijo varón Le pidió a los griegos A los dioses Una pequeña desgracia Vengo ganando mucho Una pequeña desgracia Para no caer en Ibris La pidió El concepto estético Los yanquis Se quedan con el concepto De arrogancia Y está bien interpretado No se dice Ibris En español también Y bueno Y eso es lo que tiene Crona El creérselas Que él puede ir más allá De los límites Impuestos por su sociedad Claro Era inmortal Era el más inteligente Entre los inmortales Se creyó Dios Y entonces destruye el universo Y por eso Hace lo que pocos Arcos Históricos tienen En los superhéroes Que es una Comunía completa Y que es algo Que en la ciencia ficción Es muy importante Es para que un universo Ficcional Sea interesante Tiene que tener Una historia De ese universo Que sea linda de contar O que sea consistente Por lo menos Lo cual curiosamente Curiosamente no Es casi por designio Hasta con el hecho De que Green Lantern Es el Salvo Scott Y Green Lantern De la edad de Plata En adelante Es el personaje Más ciencia ficción De DC De DC Salvo por la legión O Cyborg Bueno pero Cyborg Está metido en el medio No tiene toda esa Comogonía Que hay un montón De personajes con orígenes Pero Green Lantern En su origen Como la Silver Age Ya indicaba Orígenes más científicos Que lo que eran Los orígenes O lo que se consideraba Científico Bueno si claro Obviamente Y a eso le decían Ciencia Exacto Green Lantern De entrada El editor Que yo en este momento Creo que es Julie Swartz Pero no estoy seguro No me citen Llama A un escritor De ciencia ficción Para que elabore Una biblia De Green Lantern Llama a Alfred Bester Ajá Que ya tenía Alfred Bester Que ya tenía Una saga De policías espaciales Que son los Lensmen Y le piden a Bester Que cree Lo de la idea De los guardianes De el anillo Toda vez que codifique Todo eso Y que haya una biblia Con la que puedan trabajar De C vuelve a hacerlo En otros momentos Acá da lo que es una biblia En el caso de Bueno si Es un conjunto de reglas Que tienen que seguir Los personajes Para ser coherentes Con el todo Sobre todo cuando vas a trabajar Con varios autores Trabajando con los mismos personajes Exacto Star Trek tenía su biblia Etcétera Yo incluso para mi Para mi universo Grimorio del Plata Tengo algo parecido A una biblia Cuando invito a alguien A trabajar en él Etcétera Como funciona la magia Como funciona esto Y en la década del 80 Lo volvieron a hacer Llamando a Larry Niven Uno de mis autores favoritos En esa ficción Para que escribiera De anillos Hablando justamente Una biblia de Green Lantern Que incluso comparte fragmentos de ella Niven Tiene algo interesante Que el tipo cada tanto En vez de sacarte una compilación De cuentos Que lo hace además Te saca un libro Que es Cuentos Extractos de novelas Ensayos Anécdotas Tiene tres o cuatro de ellos Que yo los tengo Y ahí ves un montón de cosas Desde su receta famosa De Irish Coffee Que todos le piden Que hagan las convenciones Hasta cómo trabajó en Green Lantern Y compartirte un fragmento Eso tengo que leerlo Es interesante Y la de Irish Coffee O la de... Todo 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 Y bueno Green Lantern Tiene esa cosmogonía No de casualidad Ah no Es construido No de porque vino Un autor después Bueno si Lo de Crona Lo inventa alguien después Pero el andamiaje Para que Green Lantern Sea un personaje De ciencia ficción Con la cosmogonía Perteneciente a un personaje De ciencia ficción Por más soft que sea Viene de fábrica Claro Pero aparte también Hay que ver en el momento Que ocurre La saga de Crepúsculo Esmeraldas De fines de los 90 Que es cuando ya Los editores Están dando cuenta Que tienen más posibilidad De éxito económico Reteniendo a sus viejos lectores Que captando a los nuevos Y empiezan a ser Todas las sagas Más amigables Con adultos Con adultos Que en comics Por supuesto Seríamos nosotros Pero para mi El mejor En este sentido De crear cosmogonías Consistentes Por algo le llaman El creador de mundos Es Jack Vance Si, si Cada saga De Jack Vance Es un universo distinto Con reglas diferentes Y a veces Basada en una hipótesis Curiosa Que parece una tontería Pero que a medida Que desarrolla los libros Pasa a ser relevante Y hasta uno dice Pero como No es así Cuando lo está leyendo Pero bueno Eso para mi Es el momento En el que Linterna Verde Se convierte De un Una historia De superhéroes Común En una verdadera saga Cósmica En una saga Y por eso Los Linterna Verdes Modernos Que ya tienen Todas esas cosas Que hay guardianes Que no hay guardianes Que necesitan generar interés Por un tema De aspecto comercial Logran captar La atención Y convencernos Y vendernos Sus historias Porque realmente Cuando uno acepta El pacto ficcional Se entretiene mucho En algún momento Las sagas se agotan Pasó con X-Men Por ejemplo Y tienen que empezar A decir Bueno O les damos muertos Empezamos a sacar sagas Distintas Con personajes distintos Hay que matar a Wolverine Hay que cambiar de Robin Hay que cambiar cosas Pero con los Linterna Verdes Lograron evitar eso Ampliándolo al universo Entonces No hay Ninguna contradicción Que de un lugar remoto Aparece con Linterna Verde Nuevo Con características distintas Y se puede jugar Con toda la diversidad posible En el entro uruguayo Puede aparecer algún día Podría aparecer Comiendo chulipán El termo de poder Ahí está El termo El termo de poder Bueno yo creo que Goey Gardner Por más Muy americano Muy gringo que sea Goey Gardner Podría ser un gran uruguayo Y yo lo veo A Náster también Chanto por Peñarol ¿Vos decís? Si si Yo diría que fuera El tanque Puede ser Verde y negro No por verde y negro Ah bueno Por verde y negro ¿No? Puede ser O de la luz ¿Eh? De la luz De la luz Claro ¿Sigue existiendo la luz? Pregunta al hincha De la llavista Si claro No 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 sé Mi conocimiento De fútbol es limitado Y se limita A la A Y a seguir a nacional Este Como Como toda persona Que tiene intereses múltiples No le puedo dedicar Tanto tiempo al futuro Che y los guardianes Y la figura Del Del guardián Este Para hacer Va más allá De esa figura Del maestro Del viaje del héroe Para hacer Ese Ese cuerpo De comisionados Galácticos De la policía Si Y de botones Más botones Que el botón Si es que Salvo el caso De Ganset Con Guy Gardner Los guardianes Nunca fungen De maestros Los guardianes Son un poder Que no tiene emociones Y que en realidad Les importa Nada Salvo Mantener el universo Ordenado Como ellos quieren Y eso que es Ibris Es la fuente De su instrucción Si Y se quejan de Krona Claro Porque a lo primero Que tienen que recurrir Es a las Amarons Que son de su misma especie Y que son nada menos Que las portadoras De la luz del amor Si Si Entonces Esa Ibris Es la Los guardianes Son En este caso Más que los maestros Son como La fuente del poder Si Por ejemplo Digamos Por el caso Júpiter En el caso De Hércules O Zeus En el caso De Hércules No es el maestro Es el padre Y la base De su fuerza Como por ejemplo Es Neptuno Para Teseo Son este el padre Y lo ayudan Pero nunca es el maestro El maestro siempre Es alguien más terrenal Si Justo Júpiter Es de los peores padres Si Yo siempre digo Que me gusta mirar Con mi hijo Ficción En donde hay padres Espantosos Como Worf Claro Porque yo quedo Como un duque Ayer justo vimos El episodio De Deep Space Nine En donde vuelve Alexander Ah En la adolescente Claro Si Y bueno Y Worf Siempre fue un padre Espantoso Y lo va a seguir siendo Nunca Nunca se convierte En un buen En un buen padre Si yo creo Que la cosa más traída De los pelos Es cuando se enamora De Diana Troy Si si Ahí ya no sabían Cazar Si ya no sabían Cazar realmente ¿Querés saber algo más De esto de Atlanta Bueno no Yo creo que ya hemos cubierto Los puntos más importantes Sobre todo Porque el viaje del héroe No ayuda del todo A interpretar a estos superhéroes Que tienen Características tan diferentes Pero porque sobre todo Las cosas reciben el poder Antes de ser un héroe Propiamente Que funciona para un Spiderman Funciona para un Batman Pero muchas veces Se cae cuando intentas hacerlo Con otro Por ejemplo Superman Ya es Superman Antes de tener ninguna prueba Entonces estaba bueno Quería traer un poco de esto Y quizás Hablamos un poco De la filosofía Nietzscheana Que gobernaba Siniestro Pero no pudimos hablar mucho De la que goberna A Hall Que de no tener ninguna Porque no era Un personaje Demasiado profundo Pasa a ser Un personaje Bastante kantiano Un personaje De filosofía alemana Pero no Nietzscheana Como Hegel o Kant Que ponen la voluntad Y el deber Por delante de toda cosa Y que Tiene una vida miserable Por eso Pierde todo Pierde el trabajo Llega a la tierra Y tiene que vivir Deprestado Termina el camionero Después en un momento De vendedor de seguro De vendedor de juguete Y tiene que vivir Deprestado de dinero De Oliver Queen Porque no tenía trabajo Y aparte No podía usar el anillo Para provecho propio Pero no lo usaba Ni para conseguir comida Entonces Él Toma el manual de reglas Lo recibe Pero por sobre todas las cosas Se comporta como ser racional Para él toda vida Es demasiado valiosa Y no le hace a nadie El imperativo kantiano Puede resumirse Como en la máxima bíblica No le hagas a nadie Lo que no quieres Que te hagan a ti Pero básicamente Lo que dice El imperativo kantiano No uses a la gente Como si fueran fines Medios para conseguir Otros fines La gente define En sí misma Y para Hal Jordan Eso es la biblia Y cuando Parallax Lo obliga A comportarse De otra manera Hal Jordan muere Y luego vuelve A la vida Y ahí es cuando Hal Empieza a parecerse Algo un héroe de verdad Sí, sí Bueno Y pasa de ser El luz canon El salvaje De los corpus A terminar siendo El líder de los corpus Y un referente Y un referente Sobre todo El maestro De otros Greenland Sí, sí Que quien lo hubiese dicho Porque aparte Hal en eso de ser El salvaje El tiro al aire El luz canon El tiro al aire Tiene Tiene un tropo De ficción Que existe Sobre todo En la ficción De Estados Unidos Que yo no me había dado cuenta Hasta que me la hicieron saber Hace un tiempo Si no fue en random No sé dónde fue No sé No, que El clásico Policía americano Que le prohíben No, no fue en random No, no fue en random El policía americano Que le prohíben Seguir con tal investigación Y él igual lo hace Y él igual va Y atrapa al delincuente Por fuera de la ley Y me hicieron ver Que eso es Hollywood Diciéndote El día que la policía Venga a buscarte Sin orden judicial Tienen alguna buena razón Bueno Una Digamos La parte Digamos Humorística De la historia De Hal Jordan Era Que por seguir La regla De los guardianes Muchas veces Violaba las órdenes De los guardianes Era más pro-guardián Que los propios guardianes O sea Yo no estoy diciendo Que Los escritores De Hal Jordan Hayan hecho eso Pero es Un tema recurrente De la historia norteamericana Y es una característica De Hal Jordan Y yo nunca me había dado cuenta Y cuando me di cuenta Me dio miedo Que le dijera No hagas eso Para que fuera y lo hiciera Y siempre Y lo hacía a propósito Y terminaba convenciendo A los guardianes Porque siempre terminaba En un juicio De que él tenía razón Y que lo había hecho bien Como una serie Fabulosa Que hubo en Inglaterra La década pasada Que se llamaba Life on Mars Basada en la canción De David Guawi Y que de repente Nos da pie para escuchar Otra canción Exacto Hablando de Guawi Le dijiste un poco De música cósmica Exacto ¿Qué le dijiste? Space Odyssey Nunca se le dice que no Ni Estudio Robota presenta Estudio Robota presenta Estudio Robota presenta Perdidos en el éter Nuestros intrépidos héroes Siguen surcando las dimensiones En pos de la justicia Sí Una dimensión Donde Tesla Todavía está vivo No solo eso Sino que también Es un ánimo mundial El bien Listo Andriago Los prisioneros Están asegurados Uh macho Estas son las fantasmas Ideales para condenar Los fatales Montarrojos Y otros delincuentes Sonidos para siempre Y la verdad Sí Era cierto Estos documentos secretos Del pentágono Lo prueban Sir Lucas creó Los milichlorians Porque perdió La apuesta Con el Spielberg Buscando el bienestar De la humanidad Viajan a remotos Mundos paralelos Persiguiendo tesoros artísticos De incomparable valor Eh En este Quiojo de tierra 245 Tienen ejemplares Del número 1 De Jason Comics Y a solo un dólar ¿Cómo dice el señor Quioquero? ¿Cómo que por qué Nuestro billete Tiene a Washington Y no son Brown Así Armados de sus Prodigiosos intelectos Y corpulentas figuras Surcan el espacio Interdimensional Enfrentándose A las fuerzas del mal Y defendiendo A los inocentes Los villanos Los buscan Para vengarse Pero nuestros héroes Ya se encuentran a salvo Porque están Perdidos En el éter Un espacio dedicado A la difusión De la historieta La ciencia ficción Los juegos de rol Y temas afiles Tales como La protección de la humanidad Y la defensa Del multiverso Para que ser extraño Tiene su ciencia Buenas noches Y bienvenidos Al programa número 230 de Prodigiosos Wow Wow Nos acompaña una voz Que para los oyentes De este programa Para algunos Puede ser conocida Para otros no Pero no por salida En estos micrófonos Sino por Salida en otros micrófonos Y el nombre El nombre Les puede resultar Conocido A los cuantos Tengo en estudios Yo soy Magnus Porque siempre tengo Acordarme Que hay gente Que nos puede escuchar Por una vez Tengo al señor Licenciado Bernardo Borgentes ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Magnus? Pero soy químico farmacéutico No licenciado ¿Pero no es la licenciatura? Estoy haciendo una maestría En filosofía Pero aún no la terminé Soy químico Es mi único título Me mezclé entonces No Químico farmacéutico El título Estoy estudiando filosofía Pero aún no tengo la licenciatura Dígame licenciado Pero no Bueno Bernardo Él mismo lo dijo Es químico farmacéutico Es una empresa Del ramo De productos de aloe Veracruz Exacto Gran calidad De productos Pueden encontrar en plaza Pero además Bernardo es Crítico Crítico teatral Y crítico cultural En general Soy como el doctor Checking y Mr. High Pero al revés Soy Mr. High de día Cuando me dedico al comercio Y doctor Jekyll de noche Cuando me dedico al arte Está bien En estos momentos Bernardo está Haciendo una columna En el programa ¿Quién te dice? En los mediodías Del sol Rando Que ya has hablado De los cuantos temas interesantes El viaje del héroe Que hoy vamos a tener Hoy vamos a tomar No podía no ver Viaje del héroe En perdidos el éter Por supuesto Y aparte Que lugar mejor Para hablar De uno de mis temas favoritos Que no puedo hablar De ningún otro lado Como es Linterna Verde Exacto Green Lantern Es el tema Como mencionábamos La semana pasada Que hoy Bernardo Nos trae Para charlar un poco Abordado De un lado Filosófico Porque también Está estudiando eso Exacto Es el lado Por el que suelo Abordar también La crítica de teatro Yo no soy Ni profesor de literatura Ni tengo formación Teatral directa Que es algo que en Uruguay No existía Hasta hace dos años Si uno quiere estudiar teatro Salvo para ser actor O hacer teatro En Uruguay Es imposible Hasta hace muy pocos años Incluso hay carreras De actor Pero hay De director De dramaturgo Bueno Acaba de abrirse La primera carrera De dramaturgo En Uruguay En la EMAD Se acaba de abrir Sergio Santiago Sanguinetti Que es El director actual De la EMAD Perdón Si bien digo De la EMAD Que es el más joven Que ha tenido La escuela Tiene treinta y pocos años Ha creado Un curso Para una tecnicatura Para dramaturgo Excelente Para tener más Lugares Donde Un lugar formal Donde hacer esto Bueno Ya vamos a pasar A hablar de Dean Lanton Yo voy a leer Algunos mensajes Que tuvimos Bueno Pablo Correa Que es un oyente Muy fiel Nos dice Gracias por responder Al mal aire Son unos salados No Pero bueno Gracias Y me voy a animar A escribir Que el otro día Preguntaba Cómo se nos ocurrían Las historias Por dónde arrancábamos Y decíamos Que las cosas No tenés Por ejemplo La historieta Que estoy haciendo yo Para Unipres Digital Que la tengo que hacer Con En el programa La venganza será terrible Donde Dolina me nombra Y nadie me conoce Por ninguna otra cosa Que porque Dolina me nombra Pero es que yo Originalmente te conozco Porque te nombra Dolina Estoy tratando De hacer memoria Cómo fue que hicimos Contacto Te vi en Facebook Me contactaste Tú en Facebook Te vi en Facebook Te agregué Y te digo Vamos a agregarlo Pero no El maestro Siempre está nombrándote Sea que mandes mensaje Sea que no Sea que hable de la Loevera Y se acuerda de mí O de los guayos Exacto Y te irá allá En Oriente Sí Donde está En San Eduardo Borges Es una cosa Que me enorgullece mucho Porque realmente Para mí Dolina Es un referente Y si alguien Escucha Random Se da cuenta Que muchas veces Como cantaba Aquel famoso grupo Uruguayo Por detrás De mi voz Otra voz canta Dolina siempre Está hablando En mi cabeza Y dialogando conmigo Y muchas de mis ideas Se las robo directa Vamos a terminar Sospechando Que Dolina Nunca existió Y fue una ficción Tuya Dolina existe Pero nació Nació en Tacuarembó Nació en Tacuarembó Nació en Tacuarembó Bueno Yo los quiero invitar Que hay un nuevo local Esto no es un chivo Es un comentario Como no lo fue Lo de Volcánica Aunque siempre Se reciben escombros Exacto Comentábamos Creo que la semana Pasó Un par de semanas Que un conocido Del ambiente De juegos de rol Y demás Que es Juan Guigliano O Godzama Como es su nickname En las redes Abrió un local Ahora lo abrió Sí Que se llama Odisea No tengo la dirección Pero si buscan Odiseas Store En Facebook Van a encontrar Que vende Cartas de Magic Pero es un lugar Para ir a jugar Magic Juegos de mesa Juegos de miniatura Roll Tiene una maquinita arcade Que tiene El aparato El esqueleto Del arcade viejo Pero tiene un emulador Con muchos juegos adentro Y es uno de esos Nuevos lugares Que cada tanto Surgen acá Y que por crisis Van y vienen Pero que es lindo Visitarlo Para ir y conocer Juegos nuevos Y alguna otra cosa Los invitamos a pasar por ahí A nosotros Nos pueden encontrar Por supuesto En RadioEther.tk Que es el blog O en perdidoseleter.ivox.com Con B corta Y doble O Que es la plataforma De podcast gigante En español Que hay que hay De lo que se te ocurra Podcast Hay por ahí Este Para escuchar este programa Por ahí llegaron Programas anteriores Y estamos en un montón De plataformas Que se van replicando Algún día voy a actualizar El YouTube El YouTube Sí, que me olvidé De actualizar Que en realidad Son los audios Con una imagen Para escucharlo Hay gente Tiene mucha llegada Hay gente que usa Esa plataforma La semana que viene Creo No lo puedo asegurar Vamos a estar Con la segunda entrega Del Earth Trek Sobre mi viaje A los Estados Unidos Hablando de parte De los parques De Disney Que ahora afuera Y de Universal Y de Nueva York Un lugar tan particular Para el amante Del cómic de superhéroes Sí Y para alguien que nació ahí Y para alguien que es Su historia de origen Radica ahí Bueno, estuve por ejemplo En lugares de tu colectividad Estuve en Cats Ah, sí? El famoso dele Que de mujer No le gustó para nada Ah, no? Pero no le comieron No le han comido Un sándwich de Pastrani Por supuesto Más de centenio y mostaza Sí, sí Como corresponde Como corresponde Un lugar abarrotado Hasta las manos de gente Pero bueno Había que ir Y el sándwich Era una cosa Una torre así Hablaré de eso La semana que viene Con el profesor Dinosaurio Que también dará Sus impresiones Lo llevé a conocer El lugar donde nací ¿En Montsinaí era? Bueno, a él no lo llevé Del hospital, no Yo nací en un hospital Que se llama Beth Israel Beth Israel Que ahora es parte De la mutualista Entre comillas De Beth Israel Se llama Beth Sinaí Montsinaí Beth Israel Pero es un hospital De la colectividad El doctor de mi mamá Se llamaba Jerez Jerez Ah, era un turco Claro Era un español Judío Y le preguntaron A mi mamá Si me querían circuncidar Dijo Esperes con Z Con gran conocimiento De causa Y de casualidad Mi pediatra También fue judío Un judío uruguayo ¿Quién? El doctor Alberto Lacoyus Ah, mirá ¿Cómo hicieron mis padres Para encontrar un pediatra uruguayo En Nueva York? La verdad que no era fácil Vaya a uno saber Pero ahí no llevaron Bueno, nos escuchamos La semana que viene Bernardo, muchísimas gracias Por tu presencia Gracias a ti por invitarme Es una experiencia preciosa ¿Estás invitado a alguno otra vez Para hablar de Sodom Yat? Ahí está No, quizás hablemos algo diferente De ciencia ficción De Duna, por ejemplo Que sé que también te gusta Hablando de filosofía Y por qué no De cocina De cocina Sí, exactamente Que eso es otro de tus hobbies Y algún día de teatro ¿Por qué no? Yo, por ejemplo, hace poco Se hizo una obra de teatro Que es argentina Y no llegué a verla Que ahora no recuerdo el nombre Pero que es de cuatro individuos Con reciben superpoderes Por tomar una droga alterada No me sale el nombre ahora Ah, yo no la vi Tuve una tirada súper corta Y de casualidad me enteré Porque actué en una webserie De Finoli Con uno de los actores No llegué a verla Y lo lamento Porque era De las obras de teatro Que pudieron ocurrir Para perdirse el éter Era de las pocas Yo, en cuanto a obras de teatro Aconsejo una Que está dándose en este momento Que se estrenó El sábado Que es la Comedia Nacional Se llama Travesía Y está escrita por Un dramaturgo Que estuvo en el medio De la guerra de Bosnia Él estuvo ahí Nadie se la contó Y habla justamente De los problemas En los campos de refugiados Fuerte No No excesivamente fuerte No, no Porque el chantaje emocional Es algo que en el buen teatro No existe Si tu personaje central Es una huerfanita Pobre Que la violan Siete tíos Y después la matan Y es muy fácil Sentir lástima por ella El buen teatro No recurre a eso Pero hay una Enorme actriz Como Roxana Blanco Y dos actores Absolutamente geniales Como Lucio Hernández Y Leandro Núñez Y un actor También muy bueno En su papel Pero que lo hemos visto Menos últimamente Que es Fabricio Gagliatti Y están excelentemente Dirigidos por Jorge de Nevi Es una obra que hay que verla Porque nos interpela Algo que está pasando hoy Ese tipo de problemas Están dando hoy Esa tragedia Están pasando hoy Quizás no en Bosnia Pero en otros lados Si Y realmente Es una obra que aconsejo Que vayan a verla Es la Comedia Nacional Es excelente Y Tenemos un privilegio Que no lo tiene Ningún otro país del mundo La gente habla de Luis Suárez Pero en el teatro En un lugar tenemos Un Luis Suárez propio Que es Sergio Blanco Que ganó hace poco Un premio en Londres Si Que es un premio equivalente Al Nobel Para los dramaturgos Caramba Ningún sudamericano Lo ha ganado Lo ganó Sergio Blanco Y Está por estrenar Una obra a nivel mundial En Uruguay Que se llama El Bramido de Düsseldorf Se va a estrenar A mediados de año Cada vez que vean El nombre de Sergio Blanco O vayan a ver Jugar a Wonder al fútbol O vayan al teatro Que no se van a defraudar En ningún caso Bien, bueno Pocos medios Lo han comentado Yo me enteré No me acuerdo Si no me enteré Por random Si, por random Por supuesto, claro Y bueno Y se habla acá también Con mi poca cultura de teatro Los dos únicos medios Que lo promocionaron Fueron El País Porque Carlos Reyes Había hablado con Sergio Blanco Montevideo Portal Pongo una nota mía Y random Porque estaba yo también Y no sé si Seguirá estando El columnista de teatro y cine En la brepalabra No sé Honestamente Porque yo a él No escuché hablar de Teo En el año pasado O el otro Hace cuatro años Bueno, si Hace tanto Y bueno Y con lo poco que tengo De teatro arriba Puedo decir que sí he visto Ah, este Parece el Maestro Restuccio Sí, sí, sí Ah, sí, está Por supuesto Yo No me cae bien Su forma de reseñar cosas Ya está más allá De bien y de mal A mí, por supuesto No es crítica teatral Contar la obra No es crítica teatral No Bueno, y hablando de teatro Yo puedo decir A Benel lo he visto elegir Pero hasta ahí puedo llegar Bueno, pero Lo vi hace muchísimo Cuando iba al liceo No fue la última Que fue el teatro Sí Tampoco que vaya mucho La última que fue el teatro Fue en Buenos Aires A ver Casa Valentina Ah, mira Bueno, cuenta el musical de Broadway Como teatro ¿Cómo no? Sí, bueno Fue a ver este Fue a ver Wicked Maravilloso Voy a hablar de eso La semana que viene Este teatro industrial No, fui a ver Largo viaje un día Hacia la noche ¿Entendés? ¿De Ney también? De Ney por eso Sí, por supuesto Ganar fronés el año pasado Donde me sorprendió Humberto de Vargas Actuando Bueno, claro Yo sabía que Humberto de Vargas Era actor No, es un gran actor Pero estás hablando Estamos hablando De un Magnus De 15 o 16 años Pero claro Que va al teatro Por un deber de literatura Humberto de Vargas Es un gran actor de teatro Y después otras cosas Claro, pero yo Yo no lo sabía Yo con 15 años 16 años Lo tenías por la revista Estelar Lo tenía por la revista Estelar Claro O por verlo una vez En una de mis primeras Borracheras adolescentes En la rural A él y a Laura Dano Es cuando todos eran pareja No sé qué les dije Pero sé que les dije Algo que no estaba En su lugar Pero fue una de las cosas Que me sorprendió Un gran actor de teatro Un gran actor de teatro Con una voz privilegiada Y hasta Cada vez que voy al teatro Lo disfruto Hasta el día de hoy Me sigo preguntando ¿Por qué no voy más al teatro? Y bueno Es un tema que cabría Preguntárselo Porque el teatro Es la posibilidad de ver Al actor jugándose la vida En el momento Yo vi A una actriz de fama mundial Derrumbarse en escena Y ese riesgo Solo ocurre en el teatro En el cine no lo vas a dar nunca Bueno A Nancy Dardot Por una actriz francesa Eso ya es una gana de ver Al cliente de tres Se derrumbó En el teatro Estela Y tal En una muestra De teatro internacional Que brutal Si Que brutal El artista se juega la vida En el teatro Y eso es irrepetible No hay dos funciones iguales Entonces te voy a dejar Un deber Y ver Cómo podemos hablar De teatro En el teatro Pero cómo no Como tema central Claro que sí Dale Bernardo Muchísimas gracias Por haber estado Yo a ustedes Ustedes me escuchan A mí en realidad Y a nuestros compañeros Del programa La semana que viene En Perdiose del Eter Porque ser extraño Tiene su ciencia Atención La conexión intradimensional Se encuentra inestable Esta transmisión puede En cualquier momento La conexión intradimensional La conexión intradimensional